¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión les traigo una dosis de testosterona, patriotismo norteamericano y escenas de acción que han sido todo un éxito en taquilla este 2022. Así es, nos referimos a la secuela de la ochentera Top Gun Maverick. ¡Comenzamos! La película comienza padreando, con unas escenas de aviones despegando y música muy ochentera y ya desde aquí vamos viendo de qué tono va la obra. Nos transportamos al desierto de Mojave, donde vemos al eterno Tom Cruise observando fotos de su difunto compañero Gus y después lo vemos en su moto circulando por el desierto y llegaron a base aérea y apenas llegando, ¡madres! ¡Malas noticias! Le informan que el proyecto donde estaba trabajando ha sido cancelado, pero con esa sonrisa que se carga el güey los convence para que lo dejen intentar llegar a la velocidad de Mach 10. Maverick despega y vemos cómo llega en un camionetón el almirante y se dirige al puerto de mando para que se detenga la nave, pero Maverick se pasa a la instrucción por el arco del triunfo. Tom Cruise como el capo que es comienza a elevar la velocidad para tratar de llegar al Mach 10 y poco a poco lo logra, hasta que la nave comienza a presentar problemas porque el güey no conforme con lo que tiene, lo forza aunque ya cumplió con su cometido y pierde el control del avión. En un corte de escena lo observamos ya caminando en tierra firme llegando a un bar, donde luego es recogido por un helicóptero y llevado con el almirante, quien lo putea por haberse salido del protocolo y sobre todo, le cuestiona por qué aún después de más de 20 años de servicio, con sus habilidades, no ha trascendido y sigue siendo aún capitán. Al final le externa que todas estas pruebas son para evaluar la resistencia de los cazas, ya que dentro de poco el programa será manejado vía remota y con drones, y ya no será necesario pilotos, le explica que estaba por darlo de baja cuando recibió una llamada donde requería la presencia de Maverick en las instalaciones de Top Gun. Después de una escena de nostalgia vemos a Maverick llegar a las instalaciones de la Fuerza Aérea, donde hay una foto de Iceman en la que se ve que llegó a ser comandante, lo recibe el almirante Cyclone y su contralmirante Warlock, donde le explican la misión a la que lo están requiriendo, que es destruir un búnker subterráneo radioactivo, y cuando el vato está pidiendo cómo armar su equipo, le dan para abajo diciéndole que no se confunda, que no lo llamaron para hacer la misión, sino para entrenar a un grupo de 12 de los mejores pilotos de Top Gun de los cuales debe reducir a la mitad. Dentro de este grupo se encuentra el hijo de Gus, y aunque Maverick no está de acuerdo le explican que fue Iceman quien lo solicitó específicamente a él, y que si no participa como instructor su baja ya no tendrá revocación, por lo que no le queda más que aceptar el puesto. Observamos a Tom en un bar de esos donde siempre se juntan los pilotos, y se textea con Iceman sobre el hijo de Gus, cuando lo interrumpe Jennifer Connelly, quien le empieza a sacar plática ya que son amigos de atrás tiempo, y cuando él le empieza a piropear ella toca una campana y se da cuenta que cayó en la trampa, ya que por regla del bar si alguien le coquetea al personal debe pagar los tragos. Llegan los pilotos reclutados a la misión, quienes entre el billar y cantar piden y pillen cervezas que debe pagar Maverick, y cuando quiere pagar su tarjeta no tiene suficiente saldo y termina siendo expulsado por los mismos pilotos. Jennifer se da cuenta al observar a Maverick que se encuentra fuera todo triste de ver a Gus Jr. cantando, lo que trae recuerdos y flashbacks de la primera película. Al día siguiente los pilotos se encuentran recibiendo indicaciones esperando por su instructor cuando Tom Cruise atraviesa el pasillo y se dan cuenta que es el viejo que le sacaron del bar. Maverick comienza duro, desechando el manual del avión que van a manejar y les dice que tendrán ejercicios de prueba para conocer sus debilidades y fortalezas, haciendo equipos de 2. Antes de empezar la misión, habla con Gus Jr. y le dice que lo necesita enfocado y sin resentimientos, a lo que Gus Jr. lo ignora y solo le dice que si ya puede empezar la prueba. Antes de empezarla, Maverick les explica que deben trabajar en equipo para intentar derribarlo, y si ellos fallan, él los derribará. Como estos vatos son bien creídos, apuestan que al caer deben hacer 200 lagartijas. Comienza con los ejercicios y vemos como Maverick es la pura verdolaga, ya que sube, baja, se escabulle, usa el sol a su favor, aparte de que los pilotos no cooperan entre ellos y por falta de comunicación, no hacen equipo y sobre todo el rencor de Gus Jr. hacen que sea el primero en caer y le tocan lagartijas. Posterior a eso, en la típica escena de entrenamiento vemos a Tom Cruise darles cátedra y todos terminan haciendo lagartijas. Después de una prueba, Tom Cruise encara a Roster y le dice que de una vez acaban con sus diferencias, por lo que juegan a ver quién la tiene más grande y caen en picada. Cuando están a punto de estallarse, Maverick es el primero en enderezar el vuelo y queda a disposición de Roster. En el último momento hace una maniobra evasiva, Roster falla y Maverick lo elimina. Roster se autocastiga, haciendo más lagartijas de las pactadas, y llega Phoenix y le pregunta qué es lo que pensaba al romper las reglas y querer ponerse con el instructor, a lo que Gus Jr. le explica que hace tiempo Maverick se encargó de bloquear sus solicitudes para ingresar a la naval, lo que hizo que perdiera 4 años de carrera. Observamos como Maverick es regañado, ya que en su desafío con Roster rompieron muchísimas reglas y le cuestionan que todos esos ejercicios no le están ayudando en nada y que a partir de ahora le debe informar sobre todos y cada uno de los ejercicios, a lo que Maverick ya venía preparado y le entrega una solicitud para bajar el límite de altura, ya que para la mención es necesario si quieren volver sanos y salvos. Los demás pilotos descubren en una foto vieja que Maverick y el papá de Roster fueron compañeros, mientras Maverick llega al bar a pagar su deuda, mientras ve a la hija de Jennifer, quien se hace la que tiene mucha tarea y no puede ayudar a su mamá a llevar un velero al taller, por lo que Maverick se ofrece y después de eso la lleva en moto a su casa. Al día siguiente, Maverick les explica a los tenientes los aspectos de la misión, en los que deben hacerla en 2 minutos y medio, volar a 100 pies del suelo a 660 nudos de velocidad para no ser detectados por los misiles, entrar por un cañón entre las montañas, disparar la bomba y escapar. Observamos que todas estas maniobras son complicadas para ellos y por seguir trabajando sin ser equipo, continúan fallando. Hangman realiza mieras maniobras, pero no respeta la velocidad de su co-equipero y Goose le hace ver que por eso morirían en la misión. Goose es el único que lo logra cumplir, pero se pasa del tiempo establecido, lo que también sería la muerte del equipo. Al momento de analizar su recorrido, Hangman está criticando a Goose y le dice que no debe estar pensando en la muerte de su padre a manos de Maverick, lo que hace que Goose se le vaya los golpes. Hangman le dice a todos que Goose Jr. no está mentalmente preparado para esta misión con Maverick. Por la noche Maverick recibe un mensaje de Iceman, que quiere verlo al otro día, y al llegar a su casa se entera de que está muriendo de cáncer, y que ya no puede hablar. Por medio de su computadora le pregunta por la misión, le explica que preferiría hacer la misión él antes que mandar a los muchachos, y Iceman le dice que debe prepararlos bien, que ellos son el futuro y que debe de mandar al roster. Al final se funden en un abrazo de despedida. Al día siguiente, el almirante los está buscando por todos lados, y observamos que Maverick los llevó a la playa a jugar americano. Cuando ya a Tom Cruise le pesa la edad y se sienta, llega el almirante y le cuestiona que estén jugando, a lo que le responde que él le pidió un equipo y que ahí tiene ya su equipo. Al final del día, Maverick se lleva a Jennifer en moto y ella lo deja pasar a tomar una tacita de café. Después de la tacita, Jennifer le platica sobre dejar a los hijos que cometan sus errores para que aprendan, y le cuestiona sobre Roster, a lo que Maverick le explica que bloqueó su carrera todo el tiempo que pudo porque su mamá le pidió que le ayudara a que no volara, que no quería perderlo como a su padre, y Maverick se lo prometió antes de que ella muriera. Roster no está al tanto de esto, y no quiere que se entere, ya que en lugar de que odie a su madre, es mejor que lo odie a él. En ese momento llega la hija de Jennifer y Maverick huye por la ventana, pero se la encuentra, a lo que ella le pide que solo no vuelva a romper el corazón de su madre. Al día siguiente les explican que la planta entrará en operaciones antes de tiempo, por lo que la misión se debe adelantar, y ahora sí se les frunce, porque aún no han logrado realizar los ejercicios con éxito, y peor aún, Maverick les explica la segunda parte del plan, donde dos equipos de dos naves deben viajar a baja altitud, a alta velocidad, subir una montaña en madriza, bajar aún más rápido, dispararle a un objetivo en tres metros, escapar a una velocidad que iguala a las 9G, evitar los misiles, juntar las esferas del dragón, capturar los 802 pokémones, revivir el Snyderverse, pero bueno, si el Atlas y el Cruz Azul ya fueron campeones, todo se puede lograr. En la primer prueba, Phoenix y Coyote son equipo, pero fallan en poner el láser en el disparo y en escapar, lo que ocasiona que Coyote se desmaye por la presión. Maverick vuela toda hostia a despertarlo, hasta que lo escucha por el radio, pero al hacer formación de regreso, se topan con una parvada que golpea el avión de Phoenix, lo que ocasiona que caiga y ella se expulsa en el último momento antes de que se estrelle el avión. Maverick le informa a Goose Jr. que Phoenix está bien, y comienzan a discutir ya que Goose le reclama por haber retrasado su carrera, y Maverick le dice que lo hizo porque aún no estaba listo. Goose Jr. le dice que su padre murió porque confiaba en él, y que él no cometería ese error. El contraalmirante los interrumpe para darles la noticia de que Iceman murió, y vemos al día siguiente a Maverick llorar por su amigo. Vemos después que Maverick está en la oficina del almirante Ciclón, quien le dice que le dará todo el tiempo que necesita para asimilarlo de Iceman, ya que lo releva de la misión, y que ahora él se hará cargo. Tom Cruise trata de replicar, pero este güey le dice que se calle y que se retire, ya que sus métodos no han servido para nada en las pruebas. Jennifer consuela a Tom, diciéndole que siempre encuentra la forma de volver, haciendo referencia a que no es la primera vez que lo expulsan. Al día siguiente, Ciclón les explica que ahora él dirigirá la misión, y les cambia los parámetros, lo que los confunde, ya que él quiere hacerlo en más tiempo, más lento, y no le importa que los pilotos se tengan que enfrentar al combate al enemigo, cuando de momento en el radar aparece una nave que no estaba programada, y nos percatamos que es Maverick pechos de acero, que por sus polainas agarró un avión para demostrarles cómo hacer la prueba. Como todo un gangsta, el vato hace todo perfecto, en menos tiempo y llegando a las 10G sin despeinarse. Viendo todo esto, el almirante Ciclón cambia de parecer sobre él, y encima lo pone al mando de la misión, no solo de los entrenamientos, poniendo en juego su carrera. Ok, vámonos rapidito porque faltan algunas cosas, y ya queremos que empiece lo chido. Tom Cruise va a expedirse de Jennifer, ya que por el riesgo de la misión es posible que no regrese, al día siguiente elige a los que irán con él en la misión, y pues oh sorpresa son los que vimos que hacían las misiones, y al final, muy al pesar de Hackman, el elegido para ir con Maverick es Goose Jr., últimos detalles reciben indicaciones, Hackman y Roster se vuelven amiguis, Roster trata de hablar con Maverick, pero la permura de la misión lo impide, inician el vuelo, Maverick ordena el ataque de apoyo desde los barcos, envían los misiles y ellos vuelan pegadito al suelo, Roster se comienza a quedar atrás, y Maverick lo alienta a que puede lograrlo ya que los misiles ya están por llegar, justo en ese momento en el radar les aparecen dos naves enemigas a lo lejos, y los misiles impactan, destruyendo la pista y haciendo que las naves que vieron en el radar regresen. Ahora si, Roster se aplica, y todos llegan a la primera montaña, el primer equipo hace su maniobra, apuntan al láser y tiran las bombas, pero el segundo equipo su láser falla, por lo que Goose Jr. apunta a pura vista y le atiende al objetivo. Con el segundo paso cumplido viene lo más complicado, ya que al evadir la segunda montaña, son detectados por los radares, y atacados por los misiles, los equipos hacen todo tipo de maniobras para tratar de evadir, y a Roster se le acaban las bengalas, por lo que está a punto de ser impactado, y justo en el último momento, Maverick hace una maniobra mamalona para tirar sus bengalas y salvarlo, pero es alcanzado por las explosiones y cae. Los pilotos quieren ir por él, pero reciben la indicación de Ciclón de que regrese, ya que quedarán expuestos a las naves enemigas, y todos le piden a Ciclón regresar por él, pero el vato se niega y... fin. Bueno, bueno, no. Observamos que como el badass que es, cayó sin recibir daño, pero justo en ese momento, llega un helicóptero para justiciarlo. ¡Corre, pera, corre! Maverick corre como misión imposible, y escapa del primer ataque, y cuando está a punto de morir, el helicóptero cae en medio de una bola de fuego por un ataque de Roster, que regresó a salvarlo, pero es alcanzado por los misiles de la montaña, y cae en el bosque. Maverick ahora corre para alcanzarlo, y en lugar de agradecerle, lo regañan por haber regresado, ya que él se había sacrificado para salvarlo, y ahora estaba aquí. Roster le dice que solo siguió sus consejos de actuar, y no pensar. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Ya más calmados, idean como escapar, por lo que deciden regresar a la base que atacaron, y esperan encontrar un avión para escapar. Encuentran un F-14 de los viejitos y lo llevan a la pista, pero, oh sorpresa, no tienen espacio para despegar porque quién sabe quién le disparó misiles. Creo que el estafador resultó estafado. Como el capo que es, Maverick despega, aunque alcanza a dañar el tren de aterrizaje, y Roster enciende su GPS para que en el portaaviones los detecten que van de regreso. Cuando va rompo al portaaviones, son alcanzados por dos aviones enemigos, que los confunden, y usando el factor sorpresa, Maverick destruye a uno y trata de escapar del otro haciendo varias maniobras y usando bengalas, logrando vencerlo en las montañas. Pero no cantemos victoria, ya que se encuentra con otro enemigo de frente, y ahora sí, sin misiles, ni balas, y dañado son presa fácil. Maverick evade el primer visil con las últimas bengalas que arroja Roster, y trata de escapar, pero está alcanzado por las balas del enemigo. Maverick trata de elevarse para poder eyectar a Roster, pero el sistema ahora funciona, y cuando Maverick se da por vencido y le pide perdón a su amigo por haber fallado cuidando a su hijo, boom, el avión enemigo es destruido por Hackman, quien acudió a su rescate y los escolta al portaaviones, pero recordemos que ahora no trae tal vez de aterrizaje, y aún le falta aterrizar sin salirse del barco o estrellarse. Como todos sabíamos, lo logra, y es recibido como todo un aeroamericano, ahora sí, para un gran final, Roster lo perdona, hacen cosas de padre e hijo, Jennifer Connelly lo busca para montarse en su aparato, y que la lleva a volar, y... fin. Y ahora sí, llegamos a los puntos finales, punto número 1, que buenas escenas de vuelo, la verdad, las escenas del ataque a la base son muy buenas, realistas y creíbles, se la rifaron. Punto número 2, la nostalgia bien manejada vende, y para todos los que fuimos fans de la primera película, ver a Tom Cruise, a Val Kilmer, y ver que ocurrió al paso del tiempo es una gran experiencia, y no solo eso, la película atrapa también a la generación actual que no vio la película original en su momento, seña de eso es que ya rebasó a Avengers Infinity War dentro de la lista de las películas más taquilleras. Y punto número 3, de verdad es muy recomendable, si tienes la oportunidad de verla, tómate tu tiempo, no será desperdicio, trata de verla en la pantalla más grande que tengas oportunidad. Bueno, eso es lo que yo siento, y a ti, ¿qué tal te pareció? Déjame tus comentarios, regálame un like, suscríbete que vienen cosas muy buenas, y recuerda, comparte, siempre comparte. Muchas gracias por ver el video, yo soy JC, y nos vemos, hasta la próxima.